Hola, ante todo un saludo y bueno, después de ver algunas imágenes y algunas cosas de la prensa y viendo cómo están atacándole al mundo de la seguridad privada, a los vigilantes de seguridad en determinados lugares, ya sea en la estación del ferrocarril, ya sea en los metros de distintas ciudades ya sea en el mismísimo correo, porque se le está atacando, atacando, atacando a hombres y mujeres uniformados con una preparación y que se le está atacando tanto, tanto, tanto que ya está bien, que ya está bien vamos a dejarnos de tonterías y de chalauras, porque después las verdaderas víctimas son los mismos vigilantes de seguridad que están para proteger a las personas y a los bienes ese es el objetivo, y todavía no nos vemos dado cuenta del ataque que le estáis haciendo no solamente a las empresas de seguridad, porque las empresas de seguridad están ahí pero a aquellos hombres y mujeres que están llevando un uniforme y un suerdo de mil euros para su casa está siendo atacado, y ya está bien, ya está bien porque ya he visto ya el tema de correos sí, el tema de correos, que si las balas, que la culpa sí o del vigilante, venga el vigilante ¿sabéis cuántas personas trabajan en correos? ¿lo sabéis? trabajadores de correos, funcionarios o personal de lo que sea ¿sabéis cuántas personas trabajan en correos? y solamente le vais a echar la culpa al vigilante de seguridad que estuvo allí bueno, pues el escáner, el escáner para detectar la paquetería y detectar eso no hace falta de que haya el vigilante de seguridad allí expresamente, aunque esté ya que ese dispositivo detecta cualquier tipo de material y está ya basado en que se para automáticamente la máquina y empieza a pegar un berrillo para lo bestia por lo menos lo que yo tengo entendido porque se pusieron eso a raíz de las cartas bombas y todo el tema de ETA ¿lo recordáis? ya hace muchos años de aquello que mandaban cartas bombas y la gente perdía los brazos y le estallaba y una serie de cosas sí, ETA, ETA, la empresa esta que iba con una pistola y le pegaba un balazo a alguien pues a raíz de eso, pues ya pusieron un sistema ¿y qué es lo que sucede? bueno, pues ¿qué sucede? que ahora le están atacando a los vigilantes cada dos por tres, cada vez que se habla de vigilantes lo están haciendo mal, mira que mal lo ha hecho, que no sé cuánto, que no sé qué ¿qué tal? vamos a atacarle, porque eso no puede ser la gente grabando al vigilante haciendo su suceso ¿a cuántas personas ha ayudado un vigilante de seguridad? ¿a cuántas personas? ¿a ustedes mismos que estéis ahí? ¿cuántas personas le habéis pedido un favor de dónde está una calle o dónde hay un... cualquier cosa? ¿a cuántas hombres y mujeres le habéis preguntado? uniformados y con la chapita esta ovalada, blanca con el símbolo vigilante de seguridad con un número de identificación el que lleva el TIC la tarjeta de identificación profesional ¿sí? a esas personas que se identifican como profesionales ¿cuántas personas os ha ayudado en vuestras urbanizaciones en los polígonos industriales en todos los sitios? porque las empresas de seguridad están en cualquier lado pero los vigilantes de seguridad hombres y mujeres están en todos los sitios distintos uniformes pero afuera son los mismos porque llevan las chapitas ovaladas de vigilantes de seguridad y para mí todos esos hombres y mujeres para mí son iguales distintos uniformes distintas empresas pero para mí son iguales son profesionales ¿qué es lo que está sucediendo con correo? ¿por qué se le está atacando y se le pide que dimita bueno, que dimita no, que lo vaya a echar a los vigilantes echándole toda la culpa y todo el peso de la ley sobre la persona en sí ¿por qué no miráis vuestros materiales? si realmente tiene los requisitos que tiene que tener porque yo os puedo garantizar yo lo digo por experiencia que a mí me han retenido una linternita pequeñita una linternita pequeñita que tenía que pasar por aduana y me la han retenido pues 200 días 300, 400, 500 días una linternita pequeñita una linternita pequeñita de metal pues a mí me la han retenido fíjate una linternita que lo único que tiene es abrir el sobre y ver de que una linternita comprobar efectivamente que es una linterna meterlo en el sobre y venga que continúe a mí me la han retenido porque han pasado los sobres que han pasado ¿nos parece raro? porque las cartas que están por ahí con tres veces matasello de correo porque el matasello no creo que lo hagan los vigilantes de seguridad el matasello lo tiene que ser un funcionario de correo pero solamente le vamos a echar la culpa a los vigilantes de seguridad claro ¿a quién le vamos a echar? la culpa a funcionarios que lo único que hace es coger el sellito ¡pla, pla! ¡Vámonos! ¡Otro! ¿Cuántas veces han llegado las cartitas amarillas estas que nos dicen que nos tenemos que ir a correo a coger nuestro 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 paquete o nuestras cosas porque es que en el buzón no cabe ¿sí? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces nos llega la de la moto y dice ¡ay! es que y tú le dices bueno pero ¿dónde está el paquete? no, el paquete está en correo ¿y por qué no me lo has traído? ¿por qué no me has traído el paquete? porque es tu obligación de traerme eso que yo no estoy bueno pues me deja el papelito que yo estoy pues tú me das el paquete porque para eso chau porque el uno de los problemas que tiene correo correo aquí en España es que es muy sencillo llegar a los sitios y decir venga es muy sencillo llegar y decir vamos a ver yo paquete nada yo unas cartitas pla 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 lo voy metiendo y listo y yo no quiero saber nada eso no es así la paquetería también la tenéis que llevar la paquetería sí la tenéis que llevar y que no está bueno pues dejáis el aviso que lo vi devuerto que está en correo que vaya a la oficina de correo porque hoy en día hoy en día yo sé de que hay muy grandes profesionales en correo muy muy buenos profesionales pero también hay algunos que no vean hay algunos que no vean que es lo que está sucediendo hoy en día tres cartas con munición es decir andando por por correo que raro cuando alguien quiere amenazar a alguien no va no lo mete en el buzón no vamos a ver que somos tontos que pasa esta nos cogía y mandaba una carta diciendo te voy a pegar una bala en tal sitio en tal esquina te voy a pegar un balazo si nos iba y le pegamos un balazo que es lo que está pasando en este país a quien queréis engañar porque lo que estáis haciendo es engañando a la gente estáis engañando a la gente y estáis puteando a la seguridad privada pero puteándolo pero con dos cojones ahí está comisiones obreras y un gta bueno es que habría que mirar habría que mirar habría que mirar que que vais a mirar si ustedes sabéis lo que hay en correo ustedes sabéis lo que hay en correo que vais a mirar ustedes me parece vergonzoso me parece vergonzoso como un organismo como correo que se ha cambiado la estructura y se han gastado miles de millones no es en el en el logotipo sino en actualizar sus páginas web y actualizar su maquinaria y pues nos damos cuenta que algo gordo está pasando política corrupta decidí ustedes el manejo de tu display de amo bello sello tres veces un sello para mandárselo a una verdadera vergüenza pero bueno os lo vuelvo a decir a mí me han retenido en aduana una linterna pequeñita y no llegaba y todos decían que estaba en aduana una linterna pequeñita pero tenían en aduana ahora estoy esperando una serie de cosas y me lo tienen retenido en aduana porque podría ser un artefacto explosivo o podría ser no sé cuánto uy qué miedo qué miedo ¿sabéis lo que he pedido? bueno pues ha sido unos deos unos deos de hecho con luces para para el tema de de los magos para hacer magia para el tema de las personas con para los niños que tienen problemas para los niños que tienen problemas de autismo etcétera 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 porque uy podría ser eso sí balas tanques metralletas y aviones de combate podéis pasar por aduana eso sí eso lo podéis pasar pero una linterna pequeña no ni unos deditos de estos de luces eso no eso es puede explotar eso me parece vergonzoso lo que tenía ustedes montado y no solo de correo os lo digo ya es la mierda clase política que estamos aguantando hoy en día en este país ya está bien por otro lado a ver si sale aquí lo tenemos correo pide la retirada inmediata del vigilante que se detectó que no detectó la carta con balas a Malasca Iglesia y Gámez esto lo escribe un periódico elmundo.es y la verdad es que se ha abierto un expediente a la empresa encargada de escanear la correspondiente mientras los sindicatos piden que no se culpabilice al vigilante es decir van a por una sola persona a por una sola persona una sola persona no os parece indignante no os parece algo cabreante o algo de eso porque cuando se culpa a una persona cuando se culpa a un trabajador habría que investigar habría que investigar al trabajador investigar a la empresa investigar y no hacer lo que lo que están haciendo porque os puedo garantizar que lo que están haciendo es mal mal no solamente para esos miles y miles de millones de personas que trabajan en seguridad privada no solamente para aquellos profesionales que están ahí día y noche día de lluvia cada vez que he tenido un problemilla uy al vigilante venga mire usted que es que mi vecino me está molestando y le tiró el vigilante tiene que ir disculpe caballero es que a las 12 de la noche usted no puede hacer ruido no sé cuánto no sé qué mientras que el vecino está escuchando en la puerta ahí porque no tiene dos cojones de irse al vecino y decirle oye mira disculpa pero ya está bien para eso queréis la seguridad claro uy es que mi vecino ha puesto su coche en mi plaza de garaje y va el vigilante para ponerse en contacto para hacer las funciones de eso o como una vez me decía una persona en una urbanización porque había un búho real grande y decía de que que yo cogiera me buscara una escopeta y le pegara dos cartuchazos porque estaba en su ventana el pobre animal pues en verano uu 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 y no vea lo que quería hacer con el búho por eso os digo que ya está bien ya está bien de tontería pamplina los vigilantes de seguridad están para proteger y asegurar tanto los bienes como las personas del lugar no para chumenía ni tontería ni estupideces el tema de las cartas me parece que se vi pasado pero tres pueblos más para allá atentando contra las personas de seguridad privada tanto hombres como mujeres y ya está bien gracias a estas tecnologías pues yo puedo decir lo que me dé la gana siempre y cuando respetando y mi punto de vista porque muchas veces jaja jeje pero no vea como le atacáis no vea como le atacáis y ya está bien ya está bien nosotros no solamente estamos para para llamar a la policía y decir oye mira que hay una persona que está entrando que está no 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 muchas veces estamos involucrados en la detención muchas veces somos nosotros los que vamos a juicio mientras que el cliente está en su casita el que tiene que ir a juicio es el cliente no nosotros nosotros iremos como que lo hemos visto y vamos pues como testigos pero muchas veces estamos solos y el cliente jajaja y que como ha quedado el juicio bueno pues le han caído no sé cuánto pero el que te han robado es a ti a mí no me han robado tú eres el que tiene que defender lo tuyo que es lo que tenías tú en tu casa o que es lo que había en lo que sea o en tu negocio este es el problema que tenemos hoy en día en la seguridad privada un problema que todo es solucionable todo se puede solucionar pero que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos y ya está bien y ya está bien ya está bien tema de la seguridad privada en los aeropuertos bueno ahí han detectado de todo de todo de todo el tema de la seguridad privada en las urbanizaciones la mitad bueno el noventa y tantos por ciento no se enteráis de lo que hay en vuestras urbanizaciones no sabéis las roturas de agua que hay que sale el vigilante y como está a las tres a las cuatro a las cinco de la mañana dando vuelta como un loco pues coge y corta el agua de la tubería que ha saltado hay un incendio un conato de incendio en tal lado no sé cuánto y con un extintópol lo para la mitad de las cosas que hay en vuestras urbanizaciones ni se enteráis de lo que hay uy el vigilante es que no lo veo por ahí ¿sabéis cuántos vigilantes ha cogido resfriado por haberse intentado salvar la vida de un menor que se ha caído en una piscina ¿lo sabéis? ¿sabéis a cuántas personas cuántos vigilantes de seguridad tanto hombres como mujeres con su presencia ha evitado que haya una violación un secuestro ¿lo sabéis? no tenéis ni puñetera idea y todavía seguís atacándole a aquellas personas que os está defendiendo aquellas personas que os ayudan cuando estáis totalmente tajados y llegáis que no dais con la llave en la cerradura aquellos hombres y mujeres que más de una vez ha evitado de que haya pues que alguien caiga en las vías del tren aquellas personas de que ha hecho un RCP a una persona que se ha desmayado que estaba en coma que la ha puesto la ha hecho todo lo posible por salvarle la vida y nunca le han agradecido la labor porque la gente por desgracia no agradece la labor de un vigilante de seguridad le importa te despido aunque tú le hayas salvado la vida nunca jamás te lo van a agradecer y ya está bien ya está bien tanto puteo al gremio de la seguridad privada ¿sabéis cuántas personas cuántos hombres y mujeres le pasa información a la policía y a la guardia civil diariamente de vehículos sustraídos de personas raras y demás ¿lo sabéis? no tenéis ni idea no tenéis ni idea ¿se pensáis que la noche es muy tranquila o la noche tal? no, no, no estoy muy confundido se está jugando diariamente la vida tanto hombres como mujeres en la seguridad privada tanto de noche como de día y estoy todavía pues no, unas cartas que le han mandado a tal bueno y lo ha recibido y lo ha recibido pero vamos vamos a despedir también a la policía a la guardia civil de los escoltas que tiene el Malasca y el Pablo Iglesias que son los que tienen que recibir el correo y tiene que examinar el correo vamos a despedirlo también vamos a despedir a los de seguridad vamos a despedir a los de correo vamos a despedir a la policía la guardia civil vamos a despedirlo a todo el mundo porque este sistema ha fallado en algún punto ha fallado porque ha fallado vamos a despedir también al director general de correo ¿por qué no? vamos a hablar con propiedad al director general de correo fuera a la calle porque tú tú eres responsable de que esa carta no hubiera llegado y como responsable tú tienes que asumir tu responsabilidad y tú a la calle también al director a la directora de la oficina que pasó las cartas también como responsable usted como responsable a la calle claro vamos a despedir también a todo el personal desde que el 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 de correo va al buzón que no sé qué buzón sería atinca las cartas a ese también despedido que lo lleva a la oficina en la oficina la tienen que clasificar a la de clasificaciones de cartas despedir también hasta que pasa por la cinta donde está el escane donde supuestamente hay un vigilante de seguridad y donde hay un aparato especialmente que detecta cualquier material sea bala sea lo que sea entonces vamos a despedir también hasta el aparato que nos ha servido para que ha costado una millonada porque esos aparatos no son baratos esos aparatos no son baratos pues vamos a despedir al aparato a la empresa que instala el aparato y a los de mantenimiento del aparato y después vamos a despedir también al vigilante mira por donde también a la calle vamos a empezar a despedir a todo el mundo porque el sistema no ha funcionado porque han dejado pasar unas cartas con amenazas con una serie de balas pero vamos a despedir a todo el mundo desde abajo hasta arriba y también porque nos vamos a quitar también el buzón amarillo que hay en los pueblos o en este caso en el lugar que los chanos vamos a quitar los buzones también nos damos cuenta de que eso no ha funcionado no ha funcionado este sistema se nos ha ido de las manos y automáticamente hay que buscar otros medios una verdadera vergüenza lo que está viendo y que es lo que sucede bueno pues sencillo sencillo sucede lo que tiene que suceder que estamos pues en un mundo en un mundo que que lo estáis viendo correo pide la retirada inmediata del vigilante que no detectó la carta con balas a Malasca Iglesias y Gámez se ha abierto un expediente a la empresa encargada de escanear la correspondencia mientras los sindicatos pide que no se culpabilice al vigilante bueno los sindicatos porque no vamos a investigar también la de mantenimiento claro de la máquina la que tiene que comprobar que esa máquina funcione correctamente porque pita pita os lo puedo garantizar hoy en día las máquinas especialmente para 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 escanear y demás aparte que te da los colores y demás automáticamente tú estás en el escane ta 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 y eso pues empieza a pita claro tú lo estás viendo y le das un botón y para la máquina y esto de dónde viene de de donde sea venga esto tal y a dónde va a tal lado venga pues entonces esto lo retenemos ahí hasta que no vengan los que tengan que venir el problema de hoy en día radica siempre 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 que queréis atacar a la empresa de seguridad al vigilante de seguridad estuve viendo ahí de que eran 20 minutos de trabajo y 10 de descanso dicen ahí a mí me yo me río me río porque eso no es real eso es mentira 20 minutos en el escane y sabéis por qué 20 minutos en el escane lo sabéis porque es radiactivo el escane es como lo de la radiografía si cuando vais a hacerse ustedes unas placas de radiografía para ver los huesesitos y demás pues es radiactivo os mete os tienen que quitar todas las cadenas os tienen que quitar todo y entonces pues os mete en una sala especial no puede ver nadie para que no tal y entonces una parte de tu cuerpo es donde te hace la placa la el rayo rayos X esto es lo mismo esto es lo mismo están 20 minutos exponiéndose a coger pues cáncer coger cualquier problema porque ellos no tienen equipos para eso ellos tienen un uniforme y ya está no tienen equipo para no coger los las partes contaminantes no tienen no tienen equipo que para estar ahí tienen que tener un equipo un equipo no un uniforme no tienen que tener un equipo completo para estar en esos lugares por eso los 20 minutos y después dice 20 minutos descanso y una pi ¿y por qué? porque eso no es así te quitan de ahí y esos 10 minutos te pones a dar vuelta por el recinto como un loco que yo no sé si son 8 o 12 horas los que están esta gente trabajando ahí o 24 que no lo sé pero sí que los de correo dicen a ver empresas que vamos a contratar venga claro vamos a contratar la empresa de Pepito que está mucho más barata no 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 vamos a contratar esta que es muy cara aunque te dicen que está todo a convenio que está todo perfecto que está todo tal pero es que es mucho más cara claro y contrata la empresa de Pepito que le paga una mierda al vigilante de seguridad que lo tienen puteado tropecitas mil veces y encima de todo lo queréis despedir lo queréis despedir ya está bien ya está bien de tontería y de pamplina vamos a decir las cosas como son vamos a decir las cosas como son porque a mí me hierve la sangre a mí personalmente me hierve la sangre cuando ignoráis la realidad del asunto cuando lo ignoráis y ya está bien venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!